La gato y las mujeres vengan bailando Allí con esto, la planta que cae en el mago La gato y las mujeres vengan Ay, doy un papel, doy un papel Si tengo mal de sed y si tengo un beso no 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 lo soy yo Ya puede hacer aqui, esto es como ella y ahora de ahí yo Se apoderó el cabrón de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios ¡Fue! 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 Acaba la vida de este cuacumango Y aunque ya estamos no sepa quién es Acaba la vida de este cuacumango Y aunque ya estamos no sepa quién es Y en el cementerio estoy muerto gustando Ahí está peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy muerto gustando Ahí está peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mi mano La gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mi mano La gasto en mujeres, bebida y bailando Hoy mundo pelea, hoy mundo pelea Hoy mundo pelea, hoy mundo pelea Chapo era el diablo de aquella riqueza Y entonces papoya le roja de Dios Chapo era el diablo de aquella riqueza Y entonces papoya le roja de Dios Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Bien, hoy, hoy, hoy Vamos a empezar łu ¡Bravo!